Si tienes calabacina en casa no puede faltar esta receta. Ya la he preparado varias veces desde que la he probado, está buenísima. Muchas gracias Lola Rodríguez por la idea. Recordad que tenéis toda la lista de ingredientes apuntado al final del vídeo. Ponme en comentarios que receta te gustaría que hiciéramos el próximo día. He utilizado un accesorio que lleva mi batidora. Lleva dos tipos de corte y voy a utilizar el más grueso. Pero podéis hacerlo con el rallador de toda la vida. Esto la verdad que facilita bastante el trabajo. Hay que rallar cuatro calabacinas. Los he lavado, le he quitado el tallo y el culo. Y los parto por la mitad para que sea más fácil rallarlos. Suscríbete, es totalmente gratuito y así me ayudarás un montón a seguir creciendo. Y activa la campana para recibir todas las notificaciones de las recetas que voy subiendo. Tenemos ya rallados los calabacinas y los vamos a reservar. Mientras tanto vamos a trocear en trocitos muy pequeños tres dientes de ajo. Como veis le he quitado el germen para que no se repita. A ocho tomates cherry les vamos a hacer un corte en cruce en el culete. Y los vamos a reservar. Pondremos en una sartén aceite y vamos a saltear nuestro calabacín. A la vez que añadimos los dientes de ajo. Un poquito de sal, pimienta molida, pimentón dulce y cayena molida al gusto. Yo le he puesto unos ocho langostinos limpios. Después de dos o tres minutos añadimos los cherry y los tapamos. Han pasado unos cinco minutos y ya está listo. Emplatamos, tiene una pinta divina, buen provecho.